¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien señores. Hoy por acá cumpliendo nuevamente las órdenes a la gente de España con nuevo look. Me puse hoy mis lentes porque pues estoy cuidando mis ojos del monitor y una luz que tengo acá al frente. ¿Cómo me veo muchachos? Los leo ahí en la cajita de comentarios. ¿Cómo nos vemos con nuestro nuevo look? El video de hoy o la reacción de hoy es a la batalla de Lomas de San Juan, la última resistencia española frente a los gringos, a los yankees como le dicen en España. Espero les guste esta historia comandos. Arranquemos de una vez. Bueno comandos, iniciamos esta reacción. Una historia bastante interesante. Espero les guste, ya saben. Dejar el like ahí de una vez, muchachos, para arrancar el videíto. ¿Ya lo hicieron? Perfecto. Arranquemos. En esta ocasión toca hablar sobre la batalla más sangrienta de la guerra hispano-estadounidense de 1898. Esta guerra comenzó en abril de ese mismo año, cuando los Estados Unidos intervinieron para apoyar a los independentistas cubanos frente a la opresión española. Supuestamente, claro. El 25 de enero... Supuestamente, ¿no? ¿Cómo está Cuba hoy en la actualidad? Triste, pero es la realidad. En enero de 1898, el viejo acorazado de segunda Maine, de la Armada Americana, arribó al puerto de la Habana sin previo aviso. Algo que era bastante contrario a la normativa diplomática del momento. Curiosamente, la noche del 15 de febrero, el acorazado sufrió una gran explosión, donde murió prácticamente la totalidad de la tripulación, salvando, de nuevo curiosamente, los principales oficiales que se encontraban en una fiesta organizada por las autoridades españolas. Los Estados Unidos ya venían realizando una campaña de difamación e incluso deshumanización de los españoles. Algo que posteriormente sería una práctica muy común para los americanos, por ejemplo, en Vietnam o en la guerra contra Japón. Pues bien, los yanquis acusaron a España de ser culpables de la explosión. Aunque todo apunta a que realmente fue un atentado de falsa bandera para obtener un casus belli contra ellos. Estados Unidos exigió la retirada de tropas españolas de Cuba y España se negó rotundamente, dando inicio a la guerra el 25 de abril de 1898. La guerra transcurrió de manera bastante favorable para los americanos, principalmente en el escenario naval, donde la inmensa superioridad tecnológica y numérica de la flota de Estados Unidos no dio ninguna oportunidad a la pobre y atrasada Armada Española. En tierra la cosa estaba más igualada. Los españoles habían ofrecido una fuerte resistencia en batallas como la de las Guásimas o Mani Mani, pero la superioridad naval decantaba cada vez más la balanza del lado americano. El 1 de julio de 1898 comenzaría la Batalla de las Lomas de San Juan, la batalla terrestre más grande de toda la guerra. En las afueras de la ciudad de Santiago de Cuba se encontraba un contingente de 1.700 españoles armados con 5 poderosos cañones Krupp y varias ametralladoras que sería atacado por una gran fuerza americana de unos 25.000 hombres y 15 cañones más atrasados que los españoles. Como curiosidad, en esta batalla combatiría el futuro presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, quien comandaba un regimiento de caballería llamado los Road Riders. Por eso les digo, muchachos, que todo este tipo de batallas que se dieron en esa época fueron batallas determinantes para la modernización del mundo. ¿Qué tal si Estados Unidos no hubiera sido capaz con España? Por decirlo, ¿qué tal que no hubiera pasado eso? ¿Cómo sería el mundo en estos momentos? Creería que sería un mundo diferente, ¿no? Creería yo. Analizando un poco el contexto internacional que se ha presentado después de que Estados Unidos tomó el liderazgo internacional, ¿no? Donde se meten en todos los conflictos habidos por haber. Pero bueno, esa es la historia de este mundo que nos tocó, muchachos. Sigamos escuchando esta batalla. Tendría una gran importancia simbólica los Estados Unidos. Y todo aquel que participó en ella fue condecorada con el timbre de honor. Las tropas defensoras estaban formadas por los regimientos Asia, Talavera, Constitución, Puerto Rico y varias docenas de marines ubicados en barcos atrincherados en la bahía, que estaba bloqueada por la armada Yankee. Estos barcos contaban con los anteriormente mencionados cañones Krupp. El general español era Arsenio Linares. Algo que aún a día de hoy es un misterio es el por qué el general Linares no mandó reforzar las posiciones tan pobremente guarnecidas, ya que en Santiago se encontraban 10.000 soldados inactivos a la espera de órdenes. Los soldados españoles estaban armados con el más que decente fusil Maury. Cosas que se pudieron haber evitado, ¿no? Hay un videíto que ustedes me recomendaron que muy pronto se los voy a traer. Es un videíto bastante largo, sí, dura como media hora, pero habla mucho sobre todo ese tipo de situaciones raras que ocurrieron en esta guerra, ¿no? Y que afectaron lógicamente a quién, a España. Mientras que los estadounidenses contaban con los anticuados fusiles Remington y Springfield. El ejército atacante, dirigido por el oficial William Rufus Shafter, dividió sus fuerzas en tres, dos divisiones de infantería y otra de caballería. Una de las de infantería fue enviada a saltar la posición del Caney, que supuestamente era la más débil de las defensas. Y cuando la tomasen, debían continuar apoyando a las dos divisiones restantes que se encontrarían atacando directamente las Lomas de San Juan, unas colinas donde se encontraban ubicadas las fortificaciones españolas que defendían Santiago. Estas fortificaciones eran bastante buenas, pero la guarnición, como dije antes, era mínima. Esto no evitaría que las tropas españolas aguantasen durante un día entero la embestida del enorme ejército americano. El primer nivel defensivo consistía en una línea de trincheras, blocaos y alambre de púas defendido únicamente por 500 hombres. El segundo nivel, más alto y con fortificaciones más modernas, se encontraban 400 soldados junto al general Linares. La primera línea de defensa española resistió de manera heroica las primeras oleadas Yankees. El combate fue muy duro y la superioridad del fusil Mauser, junto a las pocas coberturas de los atacantes, hicieron que muchos americanos cayesen intentando asaltar la posición. Pero la desigualdad numérica era abismal, por lo que los ataques se sucedían sin parar. Los combates duraron toda la madrugada. Al día siguiente, las tropas americanas atacaron el Caney, posición que fue duramente castigada por la artillería Yankee. Pero los españoles aguantaron sin apenas bajas y la superior artillería ibérica logró contrarrestar y acabar con la estadounidense. Vista la dificultad para saltar la posición, los atacantes intentaron rodearla cruzando el río San Juan, por lo que el general Linares mandó reforzar las lomas con tres compañías más. Los americanos, pues, se lanzaron de nuevo tras una pausa con energías renovadas, confiando en la superioridad numérica y la supuesta baja moral de los españoles. Al avanzar de frente y en gran número, las tropas españolas dispararon sin parar causando decenas de bajas en los atacantes. Tras ver que era imposible avanzar, muchos soldados americanos se negaron a continuar el ataque ya que estaban sufriendo una carnicería. Fue entonces cuando la caballería estadounidense cruzó el río para unirse a los que deberían de haber sido vencedores en el ataque al Caney. Pero los 7.000 soldados que habían atacado la posición continuaban siendo repelidos por apenas 500 españoles. A las 11 de la mañana, los americanos lanzaron un globo para observar las posiciones españolas, pero este fue rápidamente alcanzado por la artillería ibérica. Los supervivientes del globo llegaron a ver una senda que rodearía a los españoles. Una vez comunicado esto al alto bando americano, varias decenas de soldados avanzaron y lograron flanquear al regimiento Talavera, que sufrió muchas bajas. Pero una vez más, la artillería española castigó duramente las posiciones americanas que avanzaban por la senda, haciéndolas retroceder. A las 12, los americanos se retiran definitivamente del sendero y los defensores del Caney solicitan urgentemente apoyo de artillería para contener a los yanquis. Pero la petición fue denegada, ya que se encontraban bombardeando sin parar las posiciones frontales del enemigo. A la 1 de la tarde, los envites americanos prosiguieron a pesar de la gran cantidad de bajas sufridas. Los americanos avanzaron con determinación hasta que los cañones españoles se quedaron sin munición. Esto permitió a los estadounidenses ubicar las ametralladoras y avanzar con su artillería. Rufus Shafter decidió entonces frenar el avance frontal y rodear las posiciones españolas. Lo que no sabía es que apenas quedaban defensores con vida. La batalla había sido una carnicería para ambos bandos y apenas quedaban unos centenares de españoles. Al verse rodeados sin apenas munición y con el ataque al Caney siendo cada vez más intenso, los pocos españoles que quedaban se vieron rodeados. Los muertos abundaban, no había munición ni artillería, pero las lomas aún eran españolas. En el flanco derecho comenzó un gran intercambio de disparos. Varias compañías españolas se dirigieron a apoyarlo y fueron castigadas por el fuego americano. No pudieron socorrer la oposición, por lo que el Caney cayó en la loma de San Juan. Muchachos, yo me imagino ese tipo de guerras, ¿no? De conflictos, o sea, uff, debía de uno tener huevas o uno enfrentarse en este tipo de guerras, ¿no? Porque la guerra moderna de cierta manera nos ha permitido, como les digo muchachos, reducir al mínimo las bajas de la gente, ¿no? Ya no mandamos oleadas y oleadas de personas a morir, ¿no? Ya reducimos. Y uno como soldado se cuida más, ¿no? Tiene mucho más en cuenta en la cobertura, ¿sí? Que no le vayan a disparar. Hay un poquito más de miedo, podríamos decirlo, en ese sentido. Porque, a ver, es que usted enfrentarse, irse de frente contra una posición, sabiendo que hay ametralladoras, que hay, no sé, cañones, hay de todo. Hay que tener huevas, ¿me entienden? Huevas es huevas, decimos en Colombia. Mira, entonces, este tipo de combates, muchachos, complejos, ¿no? Yo me lo estoy imaginando en mi cabeza, por eso estoy tan callado, imaginándome toda esa situación que yo esta gente de lado y lado, no solamente de españoles, de los americanos también, porque los gringos ahí llevaron gente a morir, ¿no? Como locos. Únicamente quedaban 40 soldados, sin apenas munición. Minutos después, esta se acabó definitivamente y el capitán de infantería, Patricio de Antonio, uno de los pocos oficiales con vida junto a Linares, ordenó armar las bayonetas para retroceder a la segunda línea de defensa. Pero en la retirada, fueron fusilados por los americanos y solamente llegaron 8 soldados. A las 4 de la tarde, la loma fue finalmente tomada. Pero, ¿a qué precio? Todo estaba repleto de cadáveres y heridos americanos. Durante la noche, 100 marines españoles desembarcaron y lanzaron un ataque para retomar la loma, pero este fue repelido. El bando americano había sufrido 450 muertos y 1.200 heridos, prácticamente el 10% de todas las tropas destinadas en Cuba, mientras que en el bando español se habían sufrido 160 muertos y 400 heridos. El ataque final a Santiago fue esa misma noche. Primero, asaltaron Canosa, defendida por 3 compañías y los restos de la guarnición de las lomas. Los yanquis atacaron sin cesar, siendo Linares herido en combate. El general que sustituyó a Linares fue a los hospitales a buscar heridos y enfermos para que pudiesen continuar los combates y reunió 150 hombres que reforzaron la posición de Canosa y aguantaron. Los estadounidenses se encontraban muy cansados al ver de nuevo cómo resistían las posiciones españolas, por lo que decidieron dejar el asalto y sitiar Santiago, donde se encontraba la mayoría de tropas españolas de Cuba. Tras esto, unos días después, la flota española del almirante Cervera intentó romper el bloqueo marítimo yanqui, pero fue totalmente aniquilada. Sin posibilidad alguna de romper el bloqueo, las tropas españolas no tenían ninguna opción de victoria, por lo que el 16 de julio, Santiago capituló. El 12 de agosto de 1898, España perdería definitivamente la guerra, y con esto, las últimas colonias de su otrora gran imperio. Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. No olvides darle a like y suscribirte. Y nada, nos vemos en la próxima. Bueno, señores, historia bastante interesante, ¿no? Un contexto histórico que básicamente, vuelvo y repito, cambió el mundo, ¿no? No sé si políticamente no le dieron el interés que merecían estas partes de España de ultramar, pero bueno, este tipo de historias, muchachos, no las conozco yo, vuelvo y repito, nunca nos las dan aquí en esta parte del mundo, pero pues es bueno saberlas de cierta manera, ¿no? Porque sabemos qué es lo que realmente pasó o cómo llegó a su culminación el Imperio Español, comandos. Ya saben, muchachos, si son nuevos en el canal, suscríbanse, porque necesito gente. Ya vamos a llegar a los 200.000 suscriptores. Necesito su apoyo, muchachos. Dejen el like, que es fundamental para que YouTube recomiende mi contenido. Y nos estamos viendo yendo en un próximo video, comandos. ¡Chao!